Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi bron, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow criminal, esa tía parece es película, el party va a resuelta con la crítica Gris, gris, criminal, ese culo pa' darle a matriculada, cuando te le tatúo a la mandúgula Gris, gris, criminal, criminal, sube de la nota al contra bajo pa' zapillar Gris, gris, criminal, criminal, el pobre está abajo y a la cosa se va a criticar Y en pausa, siempre sube encima ese piquete, pón, pón, la tarifa que pa' mi le pongo a hacer el pón Gris, gris, criminal, gris, criminal Gris, gris, criminal, es que no soy lo que me da cuando te dejo pasar Cuando te veo la pista pa' mi me tienen que sacar Gris, gris, criminal, me vine pa' gestionar, visa me mando a llamar Flow criminal, esa tía parece es película, el party va a resuelta con la crítica Gris, gris, criminal, ese culo pa' darle a matriculada, mordile, tatúo a la mandíbula Gris, gris, criminal, criminal, sube de la nota al contra bajo pa' zapillar Gris, gris, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar En pata, hoy quiero hasta la cata, subiéndole la nota como frica pa' empata Pa, pa, pata, hoy quiero hasta la cata, meniéndole la colita pa' que van de que se trita Dale, 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 zoom, que está rebuena Le vine a dejar marca como un tatuaje de hena La nana pide, mmm, ella me cena Y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como él Supera nota arriba, tu patín dura, cel Y tu cama está tan dura, que yo pido la cordura Y si viene con tu amiga, pues le damos a la 3 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 Se le da mal a 3 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 Se le da mal a la 3 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 Se le da mal a 3 3 final Se que parte popular Se te va reso se con la b particular 3 final Se puto la carga de closed자 Y se le da de mal a van de polar 3 final 3 final Se puede la nota contra deorte Y pasa profesional 3 final 4 final ¡Suscríbete al canal!